Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. Llegamos hasta el frente de las instalaciones del Colegio Técnico Superior de Comercio, hasta en donde se encuentran padres de familia y estudiantes exigiendo a las directivas del mismo que se haga el grado presencial, ya que en oportunidades anteriores se había dicho que se iba a realizar de esta manera, pero hace unos días se les notificó que se hará solamente de manera virtual. Los padres están inconformes y piden a las directivas una respuesta. Ellos el 28 de octubre nos citaron para una reunión para confirmar lo del grado presencial. Nos dijeron que era para el día 3 de diciembre, que nos dieron todos los protocolos, que lo tenían listo, todo eso. Hace unos días el señor rector pasó un comunicado a cierto grupo de estudiantes, no fue a todos los estudiantes. Los papás, muchos papás nos enteramos por comentarios y ayer me hice presente acá y hablé con el profesor Alexander y me dijo que sí, que efectivamente el grado iba a ser virtual, que no iba a haber marcha atrás que por el contagio de un profesor. Lo molesto es que a muchos de los estudiantes que estaban en la virtualidad los hicieron venir presencial para nivelaciones o para terminar el año, no sé, para cualquiera, para entrega de trabajos. ¿Por qué obligarlos a una presencialidad? Para ahora le exigían también, le exigían la vacunación, que si no estaban vacunados no podíamos venir a la ceremonia de grado. Ya pagamos fotos, ya pagamos derecho a grado, ya se pagó todo. Se compró la ropa nueva. Todo, todo. O sea, él no tuvo que ver, no tuvo en cuenta los gastos que hemos hecho los padres de familia, que muchos tuvimos que comprar uniformes porque ya a los muchachos se les quedó los uniformes. Los padres de familia aseguran que se han tratado de comunicar con el rector de esta institución, pero hasta el momento no ha sido posible. Por lo mismo, redactaron un derecho de petición para recibir una respuesta oportuna. Mientras tanto, los estudiantes piden a las directivas que se haga el grado presencial, ya que es algo que se vive una sola vez en la vida y que tienen el derecho a realizarlo. Que, por favor, nos colaboren, que es un momento que nosotros vivimos una sola vez en la vida y nos sentimos muy indignados por lo que está sucediendo con nosotros los estudiantes, que, por decir así, es como un derecho que nos están violando. Pues bien, hace pocos minutos salió a hablar con los padres de familia y con los estudiantes, el coordinador académico de la institución, quien les explicó la situación. Esto fue lo que dijo. Tristemente, las cifras de COVID no nos ayudan, no nos ayudan en la ciudad. No son las que quisiéramos aquí ni en ninguna parte. Y eso, pues, de una u otra forma obligó al colegio a tomar esta decisión tan, tan... No puedo hablar por los demás colegios. Hablo por la situación que se vive aquí y por la situación de aquí fue que tomó esa lamentable decisión, porque ni nosotros mismos esperábamos tomar una decisión de ese tipo que tristemente tocó hacer. Nosotros, el tema del año lectivo como tal ya terminó el 26 de noviembre y las actividades de desarrollo institucional van hasta el 3 de diciembre, que ya es este... inicia el periodo de vacaciones, el 6 de diciembre, eso pues hace imposible hacerle una fecha posterior. Los estudiantes y los padres de familia solo hacen una petición, que puedan tener una graduación presencial, así como muchos de los estudiantes regresaron de clases virtuales a clases totalmente presenciales. Pues nosotros estaremos al tanto de lo que pueda seguir pasando ante esta situación, ya que al parecer, y como lo dijo el docente, no hay nada que hacer, ya es una decisión tomada y nosotros estaremos al tanto de lo que pueda surgir frente a este caso. Ustedes tienen más en estudio. Informo para Enlace Noticias con la cámara de Eider Campo, Yajaira Porras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!